Yo digo que son falsas esa información, porque aparecen cinco veces, ¿qué ha ido? Tres. Tres, no, pues no he ido ni una, entonces falsos los datos. No he estado ni iré a esas reuniones, ya se lo había dicho públicamente, se lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque ahí no se toman las decisiones. Bueno, por cierto, les tengo una buena noticia. A partir de hoy regresa la Marina Guanajuato, lo cual me da mucho gusto, porque es una institución que yo siempre pedí que no nos la quitaran, y ayer hablé con el almirante, y hoy llegan un grupo de elementos, un primer grupo, y en enero está regresando otro grupo de elementos. De entrada llegan 100 UNOPES, que son unidades de operaciones especiales, y en enero estaremos buscando que llegue otro grupo. Acuérdense que cuando estuvo la Marina aquí, ya vamos a tener 280 elementos en total. Llega este primer grupo de UNOPES, de operaciones especiales, y yo muy encantado de trabajar con ellos. En las mesas de diario, estas que señala Durazo, son las que no he ido, y falso que he ido a tres. Yo solo fui a la instalación, la primera, porque me lo pidió Mauricio Hernández, pero yo les dije que no voy a ir a esas reuniones. Por eso está mi secretario de seguridad. Son reuniones de seguimiento solamente. Entonces son reuniones donde dan el parte informativo. Y ahí está el general, bueno, la gente del general de la zona militar, está la gente de Policía Federal de Caminos, Policía Estatal, el Guardia Nacional, Secretario de Gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!